Entrando un poquito ya en lo que nos atañe hoy, que vienen a ser los mitos del conductismo, podemos empezar con el primero de ellos, que es que se tiende a pensar que el paradigma conductista meramente estudia la conducta proveniente, digamos, de la ontogenia del individuo, es decir, la conducta aprendida, desdeñando así lo innato. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Te la cuentes tú o me la cuentes yo? Pues no hay nada, es cierto en esto. O sea, no hay nada, vamos a ver. Las conductas innatas que se pueden, o sea, que se tratan dentro del análisis de conducta, sí, pero no es el foco de análisis tampoco porque, bueno, yo lo que he visto, como lo más claro que he visto es que desde el propio Skinner, ¿no? Habla de que las conductas se seleccionan por las consecuencias en cuanto al condicionamiento operante, ¿no? Y entonces ahí es donde se pone todo el enfoque, todo el foco, perdón. Pero el mismo Skinner hablaba de que las conductas, el repertorio de conductas, se heredan como especie por otro tipo de selección por las consecuencias, que es que es la selección natural, o sea, que viene de Darwin. Entonces ahí, sí, 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 hasta el fundador del conductismo, por así decirlo, entre comillas, porque se fue Watson, ¿no? Quiero decir, pero la figura más representativa te está hablando de la selección natural y de esas conductas innatas a nivel, esas conductas a nivel de especie, pues claramente eso se viene abajo. Otra cosa es que sea lógico que ese mito haya podido quedarse, ¿no? Haya podido extraerse cuando hacemos un análisis muy superficial y vemos que en el análisis de, por ejemplo, un análisis funcional, las conductas que más nos interesan son las aprendidas, ¿no? Y queremos ver la historia de aprendizaje de cada una de las conductas. Pero de ahí a extrapolar, que asume que no existe lo innato, por ejemplo. Es más, es más, si me permites, como complemento, el condicionamiento clásico se basa en eso. Es que el condicionamiento clásico es eso, hay comida y yo salí, o sea, el IVA es conducta, punta. Y yo luego hago el emparejamiento por asociación y toda la historia, ¿no? Pero es que ya no es que sea fácil, o sea, es que es rotundamente falso y es no haber entendido el condicionamiento clásico. Evidentemente se tiene en cuenta lo innato. Es que ahora, que la mayor parte de lo que hacemos es conducta operante, yo lo veo bastante claro, que también es cierto, y eso lo dice Edu Polín en su curso, que la mayor parte de la investigación, de la análisis de conducta está centrado en lo operante y hemos descuidado, entre comillas, lo innato. Eso también es cierto, pero una cosa es decir eso y otra cosa es criticar que al conductismo solo le importa y solo cree en lo aprendido. Me parece, la verdad, una caricatura casi. Sí. Sí.